¡Suscríbete al canal! Pero, ¿por qué lo apoyan a este? Apoyan a este cuando toma el micro porque sigue siendo real y no sigue estereotipos. No es una estepa lo que yo disputo, pero este imbécil se fija en la raíz, más no en el fruto. Este chico, para mí no tiene criterio. Yo lo anticipo y lo saco del medio. Si es que este chico fuera bueno y con criterio, en vez de seguir estereotipos, seguiría este tipo del estereo. Yo seguiría a este tipo de estereo tan imbécil. Lo que pasa es que tiene un ingenio estéril. ¿Entiendes, hermano? Hoy yo chapo el pésil porque soy clásico como un grafitero con estensil. Clásico como un grafitero con estensil. Así como muchos cristianos que solo adoran a Messi. ¿No entiendes mi tesis? Tienes 50% de idiota y 50% de imbécil. Tengo 50% de imbécil y 50% de idiota. Pero tengo el 100% de ganas para llevarme esta copa. Es esta gran diferencia, por eso pides auxilio. Porque estás viendo el porcentaje sin un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio dentro del free. Yo le puedo ganar con o sin bits. Él es un idiota, claro que sí. Está bien ser idiota, pero ¿para qué presumir? ¿Para qué presumir? Escucha, escucha. Esto es el gringo, 8x8, 3 salidas. Lo primero se baila. 8x8. ¡Ey, ey, ey! ¡Sale Jace! ¡Para arriba! ¡Quinemos esto sangre y que rap tonta! ¡Y dicen 3, 2, 1, 2, 3, 5! Quiero la mano arriba de la gente, todo el mundo sabe que yo soy la pista. Porque te juro dinero, pero no dinero lo pizca. Habla del punto de equilibrio. Este artista, saca la vista del punto, cambia tu punto de vista. ¡No! ¡No te interrumpas! ¡No te interrumpas! Rompo tu cara y también tus puntas. Así es como te gano que se conjunta. Te voy a ganar, tengo dos mil neuronas juntas. Todas mil neuronas juntas, pero tengo limé. Por eso hasta ahora mismo yo me voy a vencer. Dicen que en tierras de ciegos el cuerno no es el rey, es el loco. Pues nadie le va a creer. ¿Entiendes? Son metáforas al instante. Pero este tipo no retumba, el parlante. Estas son huevadas y él tiene money. Pudiendo citar a Vargas, no se huevoncita a Bad Bunny. ¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny este sí es el referente! Este rapero mejor que pasa el siguiente. El puesto es rey, yo prefiero ciegos diferentes. Para que no se bien por lo que ven, sino por lo que sientes. Yo le gano siempre cuento, vas a ver cómo te gano y si te lo comento. Soy un peruano porque me llevo el aliento. Siempre las leyendas le ganan a los cuentos. A los cuentos sigo, por eso es que ahora mismo sabes que este es mi amigo. Sabes que ahora mismo no es tu fortuna. Te ganas a los cuentos, más no a tu cuento de cuna. Por eso es que sigo en cada frase lo limito. Yo lo decapito, no soy el caborito. Sigo haciendo esto, por eso lo siento. ¿Y qué pasa si lo que sientes es resentimiento? Es resentimiento, es sentimiento a los cabrones. Van arriba si le danme mis improvisaciones. Está bien, yo lo muerto con mis miguelones. Es canción de cuna contra cuna de campeones. No puedo partir de eso, que así no lo avanzo. Por eso este equipo yo lo dejo más descanso. Una de campeones, el campeón es un descanso. En toda camara siempre existe un campeón falso. Yo lo he conocido, ¿con qué dices tiempo? ¿Acaso quieres darle chance o darle más aliento? Por eso es que ahora mismo yo me inspiro. Si quieres que gane, dale el trofeo y hoy ahorita me retiro. Perdón, 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 perdón. Mala mía, mala mía, mala mía, mala mía. Pido disculpas en realidad, pido disculpas en realidad. Mala mía, si quieres pijeras en mi mano, yo las aguanto, mano. Pero mala mía, yo acepto mis errores, hermano. Yo acepto mis errores. Yo sé lo que es su prevalencia. Hoy en fuego de batería, respeto para todos. Cualquiera cometa un error. Sí, hermano, cualquiera cometa un error. Por eso yo digo que acepto las pijeras. Antes de empezar el último round, todos juntos, sangre, yo digo, sangre, inca, ustedes, rap, tonto. Sería chévere que también graben eso todos. Porque solo graban la batalla y no es la reacción de la gente y luego dicen eso. ¿Ok? Ok. Y dice... ¡Sangre inca! ¡Sangre inca! ¡Sangre inca! ¡Sangre inca! ¡Muchas gracias! ¡Última batalla! ¡Ultima batalla! ¡Sangre inca 2018! 4x4, dos minutos. ¿Por qué me merezco ganar después de todo este tiempo este título internacional? ¿Por qué merezco un título internacional? Esa es la temática. Sale Sting. ¿Está claro? Sí, 4x4. ¿4x4? Dos minutos. ¿Por qué debo ganar sangre inca internacional? ¿Por qué me lo merezco? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sí. Vamos a darle. Vamos, demandados. Mano en la final. ¿Qué fue todo? Con la mano arriba. La que es de que chucha. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Mano arriba, mano arriba, todo, todo. 3, 4, 3, 4, 3, 4. ¿Por qué me merezco sangre inca pues salí de Mancomarca? Y tomé siempre un caldo de patasca. No fui a Machu Picchu cuando ve Ayahuasca. Pero dentro de mí tengo las líneas de Nazca. Pero le faltan prácticas. Este rapero sí me da lástima. Él no se lo merece porque no tuvo práctica. Yo me lo gané con sangre, sudor y lágrima. Con sangre, sudor y lágrima le pongo posta. Esa rima desde él es canción de Randy Acosta. Por favor no hay salida. Si es de Cusco solo conoce la avenida. Pero este no me sorprende. Lo demuestro que los verdaderos incas aquí sí se emprenden. Que este rapero se divierte. Y que aquí todos los teoremas se resuelven. Todos los teoremas se resuelven. Pero te equivocas porque los incas no se emprenden. Yo merezco ganar este freestyle. Él se va preso como yanta. Yo clásico cual o yantay. Cuando yantay yo lo aniquilo. Yo merezco estar ahí con todo mi estilo. Porque soy un inca y a él que lo aniquilo. Porque soy un inca y puedo cargar rocas de como dos mil kilos. Ni siquiera rimó tu dos mil kilos. A la otra clávala pero con más estilo. Yo me lo merezco porque tantas veces que me he caído. He tocado fondo pero no me he rendido. Él, pero yo le gano. Se van arriba a todos y se sigue explotando. Él es como Atahualpa y yo le gano. Él no es verdadero inca, él vende a sus hermanos. Yo no tengo mis hermanos. Yo los ayudo, están vencidos. Te estiro la mano. Entiendes, por eso es que este se resguarda. Él es un inca, le clava por la espalda. Yo lo pago con las sílabas. Lo tomo como pícara. Espera que lo mordique igual que papitas hay. No me gana con sus sílabas. Tú me chupas la pinga. Yo soy un inca y tú un incapaz. Yo un incapaz en la rima. Sabes que esto es su estima. Él me quiere hincar por la rima. Cuando se agrega y el machu pichu te cae encima. Él, te juro que tengo la pista. Mano arriba a todos, yo le gano a la pista. Te juro que tengo una pica. Soy un inca, voy a voltear la conquista. Va a voltear la conquista. No puede voltear ni su vida ni la pista. Yo sí soy un liricista. Al Dios soy le dedico la victoria de este artista. Él, vaya que tú no tienes problema. Mira como yo le gano hasta cuando la luna llena. Para mí, este no hay luna llena. Tengo la pluma del inca para escribir mis temas. ¡Bien! 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 Esperen, esperen, esperen. Pero quiero palmas para los dos, hermano. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ambos se los merecen. Si es que gana, ya saben, hermano. Uno de los dos va a ser el campeón de sangre inca internacional. A Jace o a Stig, si es que gana. Yo no sé la del que fue. Uy, están locos, ¿no? Hermanos, todos contamos. Todos, por favor. Todos. Stig, Jace, Stig, Jace. Uno de los dos va a ser el campeón de sangre inca internacional 2017. ¡En diez! ¡Nueve, cuatro, tres, tres, cinco, cuatro, tres, cuatro! ¡En medio! ¡En esto, por favor! ¡Exacto! ¡No suban, no suban! ¡No suban, no suban! ¡Espera, espera! Vamos a grabar las palabras de Jace y el trofeo y el premiación. Por favor, el C.S. A ver, Seven, si todas las cámaras nos pueden ayudar. ¡Esperen, esperen, por favor! Por favor, un rato. El trofeo primero. A ver, todos. ¡Hermanos! Dieciocho. ¡Ya que vamos! ¡Campeón, güey! ¡Hermanos! A toda la gente que se está yendo, muchas gracias por asistir a San Crédito 2018. ¡Hermanos! 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 ¡Hermanos como campeón de esta edición! ¡Una vez quiero! ¡Se viene San Crédito 2019! ¡Un gran exponente!